Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Noticias 24.7 Informa. Les saluda Félix Alemán. Aún continúa el debate sobre el plan de ajuste fiscal y económico que presentó ayer el gobierno de Puerto Rico y que ha generado muchas reacciones a favor y en contra, no tan solo en Puerto Rico, sino también en el sector financiero y económico de los Estados Unidos. Y para hablar acerca de este informe se encuentra con nosotros el catedrático y economista de la Universidad Interamericana, Antonio Fernández Zagabien. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Quisiéramos saber, en términos de lo que conlleva este informe, si realmente hay un espacio para renegociar o negociar la deuda con los bonistas o acreedores. Ya algunos de ellos, algunos que pertenecen a Moody's, han dicho que no hay espacio para esa negociación. Bueno, yo no estoy de acuerdo. Primero que todo, creo que el plan de ajuste fiscal es un excelente documento de trabajo. Y como tal, hay que seguir puliéndolo, poniendo una estrategia y ir al detalle de muchas de estas ideas, sobre todo que es un documento que tiene muchas ideas, pero no hemos visto el informe que hace que este plan exista. En términos con los miembros de la prensa financiera, creo que es un problema de expectativas. Yo no creo que esto era el documento que iba a ser una guía para la renegociación con los bonistas. Pero en el caso de que hay espacio, bueno, claro que hay espacio, en toda la negociación se van a sentar, dependiendo de quién es el que emitió la deuda, y se van a trabajar en todos los términos y condiciones. ¿Qué se supone que ocurre en esa mesa de negociación? Porque hay que explicar cómo el gobierno tomó prestado para efectos del mercado de bonos, a diferencia de cuando tenemos un préstamo personal, un préstamo hipotecario, un préstamo de auto. Bueno, en este proceso, claro, estamos hablando de un clásico issue de mitigación de pérdidas. Y en estos procesos hay distintas formas de trabajar el asunto. Ya tú lo traes como si fuese un préstamo hipotecario. Por ejemplo, cuando uno trabaja en un préstamo hipotecario, los términos y condiciones, lo primero que se trabaja sobre todo es con la tasa de interés. Si se puede poner la deuda a una tasa de interés más baja, para que entonces el pago de intereses mensuales sea más bajo, dándole liquidez. Otra cosa es extender la fecha de vencimiento. ¿Qué pasa? Que en el caso de un préstamo hipotecario, cuando tú haces un pago mensual fijo, parte de ese pago va a intereses y la otra parte, que varía a través del tiempo, va al principal para que vaya bajando la deuda. Los bonos es otra cosa. Típicamente un bono, como los que tiene Puerto Rico, son a tasa de interés fija, sí lo es. Pero este tipo de bonos, uno está pagando intereses nada más, hasta la fecha de vencimiento. Y el día de la fecha de vencimiento se hacen dos pagos. Uno, el último pago de interés, y otro que es la devolución del principal, o lo que se conoce en inglés como el face value del bono. Si compro algún préstamo, compro bonos a unos 30 millones, den un ejemplo a 30 años. Bueno, lo que pasa es que es un poco difícil sin saber cómo va a ser la estructura del bono en términos de... Cuando se cumplen los 30 años, ese último día hay que devolver los 20 millones. Si se hace una emisión de 20 millones a una tasa de interés fija, y ese pagaré, lo que dice es que se va a estar pagando intereses por 30 años mensualmente, todos los pagos que se hacen es para interés nada más. Y ese último día, en el pago número 30, el pago 12 de ese último año 30, se devuelve la totalidad del principal adeudado más el último pago de interés. Así que uno puede concluir que posiblemente la negociación va basada en los intereses de ese préstamo. Puede, típicamente lo que se trabaja no solamente es con la tasa de interés, sobre todo si la tasa de interés es fija, sino con la fecha de vencimiento. Se alarga la fecha de vencimiento y entonces tienes un propósito dual, ¿no? Tienes un pago más bajo, precisamente porque te alargaron la fecha última para terminar de pagar, y a una tasa de interés más bajo. Por lo tanto, la cantidad que tienes que desembolsar mensualmente es más baja. Finalmente, el valor de este informe que estará en manos de los legisladores, porque habrá que legislar muchas de las propuestas que hay aquí, ¿cuál es su valor y si habrá voluntad para aprobarlo o modificarlo? Bueno, primero que todo, si hay voluntad, yo no sé. Yo no soy político, gracias a Dios no lo soy. Eso es una cuestión de ver quién sobre todo gana las elecciones el año que viene, y si esto se queda en una gaveta, independientemente de quién gane. Creo que hay espacio para hacer uso del informe. Es un excelente documento de trabajo. Es una excelente primera piedra en la construcción de algo. Hasta ahí. Muchas gracias al doctor en economía, Antonio Fernos. Vamos entonces ahora a continuar con nuestra programación, y recuerde que puede ir a nuestras redes sociales, noticias247.pr, Facebook y Twitter. ¡Gracias!